buenas mi gente soy Rodney hoy estoy con mi novia Sol y vamos a tratar de hacer fitness el día de hoy ya les vamos contando bueno ya vamos saliendo vamos a ver a qué parque nos dirigimos para así empezar a hacer ejercicio amor se me olvidó el agua tocará comprar bueno ya vamos en camino ya vamos llegando al parque no sabemos qué ejercicio vamos a hacer la verdad no sé espero que mi sol aguante la mecha porque definitivamente somos dos personas totalmente sedentarias bueno no sedentarias del todo pero pero si estamos bastante sedentarios yo hace mucho tiempo si entrenaba de hecho ahí voy a colocar una foto mi solecito también también entrenaba pero de un tiempo para acá no hacemos más que comer y dormir entonces vamos a ver qué sale olvidé un pequeño detalle y trabajar trabajar como negro a vivir como blanco porque así no después es y bueno bienvenidos a Bucaramanga la ciudad de las escaleras no la ciudad de los parques y bueno vamos a conseguir un sitio ahorita vamos a tratar pero vamos a conseguir un sitio para hacer sentadillas y para hacer otras cosas ya encontramos aquí algo bueno el primer reto va a ser 50 sentadillas wow eso es vamos a conseguir un punto en la ciudad rosa y con 30 metros en la rodilla el segundo reto va a ser llevar la rodilla al pecho con el mismo 2 minutos ahora el próximo reto va a ser el mismo en el mismo sitio pero tocando el talón bueno el deporte es una parte fundamental del día a día de este lado nos encontramos la tancha pues multifuncional porque tiene bastantes máquinas para poder hacer diversos ejercicios nosotros nos colocamos justo acá en una esquina para poder mostrarles a ustedes los retos que nos estamos proponiendo pero en realidad podemos entrenar allá ya estamos ansiados no hemos ni comenzado bien y ya la verdad no no me da el alma estoy más mamado que teta de no voy a decir la palabra porque me bloquean el video en quincena estoy cansado bueno mi gente seguimos intentando hacer fitness bueno ahora te toca a ti vas a darle mínimo 3 vueltas acá trotando lo más rápido que puedo vale te veo no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está cansado No aguanto más Bueno Llegó tu turno Ahora te reto a dar 10 vueltas Vamos a ver Vamos a ver Ahí va para la segunda vuelta No Este parque Pequeño Estamos aquí en la máquina de pecho del parque Te reto Te reto hacer 10 pero sin peso Creo que no tiene nada de peso No, no tiene nada de peso Bueno Vamos que sí puede 1 2 Creo que estás mal puesto, echate más arriba Sí, más arriba porque es a pecho Hágale peso, te cuento 1 2 3 4 5 6 7 Faltando 8 9 Una más Una más Se está yendo a la derecha La surba 10 Si pudo Si pudo Bueno Yo lo hice sin Las pesitas Que pesan mucho Cada una pesa 5 kilos Ahora él la va a hacer con las pesas Todas 15, 20, 25 25 25 y 25 por cada lado Por cada lado Serían 50 Vamos a ver si me haces 15 15 15 Si, 15 Como quemado que estoy Vamos a ver Al menos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver que tal 3 4 6 7 8 Va como rápido 10 10 11 12 12 13 14 15 Ah, pasó las 15 19 20 21 22 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 28 29 29 Ya está Ya que La del paño El aire Le falta 31 Para que sea serio Para que sea serio Bueno El último ejercicio Hacer barras Ya vamos a caminar para donde están las barras Ya ando cansadísimo Pero Allí vamos Ahora hazme 10 dominadas Ya está un poquito cansado pues porque Ya hizo la pre banca Y pues Ahorita Toca barras Y si es más pesadito Pero Si puede, si puede Yo creo que si puede Yo creo que si puede Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Bueno y como a estos dos niños se les olvidó el agua Vamos a tener que ir a comprar uno Este precio si vamos al óptimo Si digamos Y toca ir al otro Muchas gracias Y que después de un buen ejercicio Un helado Para terminar Pero definitivamente nos toca Toca meternos bichos en un gimnasio Porque no tenemos resistencia Para absolutamente nada Nada Estamos quemados Yo estoy Bastante pasado de peso Tú no Tú no Un poquito Un poquito Yo soy bastante Yo soy bastante Y bueno Espero que les haya gustado el día de hoy El video del día de hoy Que pena Ya El cansancio no me deja pensar Me deja pensar Y Y